Mientras que en Colombia persisten alertas ante la grave situación humanitaria en algunas comunidades indígenas, son más de 200 familias las confinadas y en este contexto, justamente la Mesa Nacional de Garantías que analiza estos temas no es atendida por el gobierno y las disidencias del EMC, como se conoce, anuncian que están en riesgo el cese al fuego unilateral que decretaron días atrás. Vamos a conocer los detalles desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tobar. 32 familias desplazadas y 233 confinadas son las consecuencias del conflicto y los enfrentamientos entre actores armados que se registran en el departamento del Putumayo y que han golpeado al pueblo indígena Siona. Algunas organizaciones de derechos humanos que hacen presencia en estos territorios dan cuenta de la situación. Estamos aquí en territorio del resguardo Buenavista acompañando un proceso de desplazamiento forzado y confinamiento al que estas comunidades una vez más han sido sometidas. La situación es grave en términos de que las comunidades que están confinadas no pueden acceder a sus chagras, actividades de pesca, actividades de cacería y eso está poniendo en grave riesgo también su acceso a alimentos, las escuelas están cerradas, hay grave temor por el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Estas comunidades técnicas golpeadas históricamente por la violencia solicitan una respuesta institucional ante la situación que padecen desde hace varias semanas y exigen atención en salud, alimentación y garantías para el retorno y permanencia en sus territorios. El temor crece entre la población y se arriesgan a dar sus testimonios anónimamente. Nos salimos de allá porque pues escuchaba que estaban los grupos armados y pues nosotros teníamos miedo porque estábamos casi entre medio de ellos dos, de esos grupos, entonces por eso nos salimos de allá. Pues que había muchos, de los mismos grupos había muchos muertos. Pues del conflicto había escuchado que pues ya por allá se están agarrando otra vez, ya como la situación de grave, otra vez se está volviendo. Se había calmado un poquito pero ya no, otra vez se está volviendo. Organizaciones sociales y derechos humanos que integran la Comisión Nacional de Garantías se levantaron de la mesa de diálogo con el gobierno ya que sus delegados exigen presencia del presidente colombiano. Hacemos hoy esa exigencia de que la próxima sesión debe estar presente el presidente de la nación, Gustavo Petro, que esperamos poder conversar con él sobre la necesidad de garantías para la labor de las y los defensores de derechos humanos, que esperamos poder conversar con él sobre la situación humanitaria del país y poder presentar no solo nuestras exigencias sino también nuestras propuestas de cara a estos temas que urgen hoy en el país solucionar y hacerle frente. Mientras tanto, a través de las redes sociales, las disidencias del Estado Mayor Central dieron a conocer que se disolvía el grupo de contingencia pactado con el gobierno nacional debido a la incapacidad para parar la guerra, por el accionar de las fuerzas militares contra sus unidades, lo que podría poner en riesgo el cese al fuego unilateral. Manifestar de que el cese al fuego unilateral no es un acuerdo con el gobierno, pero no fue una decisión de manera unilateral que las FARC determinó. Se anunció hasta el 8 de octubre, esto para traer un ambiente de tranquilidad a las regiones donde más se vive la confrontación armada. Pero debido a que el cese al fuego está en peligro, no por el ataque de las FARC a helicópteros, sino por los desembarcos de la fuerza pública a los lugares donde están las unidades nuestras. Cabe recordar que el próximo 8 de octubre se instalará la mesa de paz entre el gobierno colombiano y las disidencias del Estado Mayor Central. Allí se podría concretar el cese al fuego de carácter bilateral. Mientras tanto, las comunidades viven el agobio de la guerra en los territorios. Hernán Darío Tobar, Gaitán Telesur, Bogotá, Colombia.